ok continuando con el tema y iniciando desde el día de hoy con una práctica que ya van a tener una actividad sumativa para la próxima semana esto necesito que me indiquen a ver si han estado atentos a las clases dentro del filtro a donde yo puedo encontrar el comando de filtro que es el que me ayuda a filtrar valga la redundancia x información que yo desee suministrar de una serie de criterios a donde yo puedo encontrar el comando que me permite filtrar una información qué forma tiene a ver décimo comercio aquí hay tengo cuatro estudiantes en sala ya habíamos dado una introducción creo que fue el día martes el día miércoles explicamos algo para que ustedes aprendieran a hacer sus mapas conceptuales o sus esquemas en el drive ayer nuevamente ya volvimos a ampliar un poco más del filtro hicimos un pequeño ejemplo algo bien breve ahora yo quiero que ustedes me indiquen si han estado prestando atención a las clases a donde en qué lugar de la cinta de opciones allá arriba en herramientas yo puedo encontrar el comando de filtrar y qué forma tiene nadie ha estado prestando atención nadie sabe qué es lo que yo estoy hablando y con qué se come eso y entonces qué estamos haciendo aquí yo le estoy brindando la clase necesito que participen si ustedes no me muestran ahorita el interés de saber en el filtro el tema que estamos dando en qué en la cinta de opciones a dónde yo le encuentro y qué forma tiene no sé qué estoy haciendo la verdad nadie sabe dónde queda eso ni qué forma tiene ni de qué trata me imagino a ver yo tengo a brandon aaron adrián y amilene en la sala qué es lo que hemos estado hablando a dónde yo le encuentro qué fue lo que hicimos pero fue en donde dice datos a la opción de filtrar ok en la opción en la herramienta de datos en el grupo aquí donde dice ordenar y filtrar está el embudo que les va a ayudar a ustedes a realizar el trabajo que en determinado momento van a ser aquí conmigo en el aula virtual este taller lo van a trabajar a través de mi pantalla como lo hemos realizado en otras ocasiones como ustedes no tienen el office como están en su equipo lo van a trabajar conmigo vamos a hacer una práctica y yo quiero que ustedes una práctica junto con ustedes a ver cómo nos vamos a buscar esta pestaña que está aquí y vamos a minimizar un poco a ver vamos a minimizar un poco aquí y esta es la región miren que es la misma información que hicimos el día de ayer aquí hay una información en este cuadro observen que hay cinco columnas cada una tiene un nombre la columna a es región la vez empleados se en el orden la fecha y el importe vamos a trabajar ahorita en datos que tengan que ver con con letras con contenidos que no tengo ahorita no vamos a trabajar hoy por lo menos ni con fecha ni con orden de los números pues vamos a trabajar con texto en región están las palabras norte sur este y oeste y en empleado hay una serie de personas allí está josé andrea mónica está carlos y está andrea estos nombres aparecen aquí el día de ayer habíamos hecho una pequeña práctica haciendo un filtro de algunas personas ajá yo le voy a dar el control abrando y brandon me va a hacer me buscar aquí algo que tengo por aquí abrando me va a filtrar una información en región y en empleado porque resulta que yo quiero ver solo quiero ver x datos no vamos a ampliar tanto porque el cuadro me brinda una información amplia pero la quiero un poco más resumida yo quiero ver en el área en el área este y oeste a ver dentro de la región este y oeste los empleados carlos y mónica a ver qué están dentro del filtro cómo va a quedar esta información vamos a darle el control abrando para que brandon empiece a practicar cómo es esto del filtro no recuerdo qué fecha puse para la próxima semana pero para yo utilizar el comando de filtros yo me puedo colocar en cualquier área de donde está la información en ese cuadro que está aquí yo le hago clic en cualquier área de esa de ese contenido y observa en la parte superior donde están las cintas de opciones en el grupo de comandos de ordenar y filtrar ahí hay un embudo que dice filtro ajá yo le doy clic allí simplemente le doy clic y enseguida se van a activar unas flechitas al ladito de cada uno de los títulos que aparecen en ese cuadro nosotros no vamos a utilizar ni el importe ni la fecha ni el orden solo vamos a utilizar la región y el empleado en esta práctica así que brandon me va a filtrar según la región solo vamos a filtrar la información este y oeste él va a darle clic a la flechita que aparece allí y se le va a abrir un cuadro se le va a habilitar ese cuadro y ese cuadro le aparecen varias opciones él puede ordenar él puede ordenar si quiere en la información que aparece allí sin embargo vamos por el momento hacer es un filtro yo le dije a él que íbamos a trabajar con cuedatos este y oeste tú vas los ganchos este y oeste son los únicos que se van a mantener con el gancho tú puedes arriba donde dice seleccionar todo dale clic allí se va a quitar todos los ganchos y solo vas a seleccionar este y oeste ustedes solo van a seleccionar la información que decían filtrar ok le das a aceptar y tu cuadro solo está filtrando la información que ustedes quieren ver en la región este y oeste no se va a filtrar más nada el filtro es para que ustedes en determinado momento yo les he dicho que ustedes no saben qué es lo que ustedes van a hacer en un futuro ustedes pueden ser analistas financieros ustedes pueden ser contadores ustedes pueden ser ustedes pueden llegar a estar administrando un negocio y resulta que ustedes tienen una tabla inmensa con un montón de datos y supongamos que ustedes venden vamos a ver vamos a decir que estén vendiendo zapatos, zapatillas, sandalias pero tú quieres saber el inventario únicamente de las sandalias tú no quieres saber el inventario de los zapatos ni de las zapatillas quieres saber el inventario de las sandalias tú sabes que en Excel hay una herramienta un comando que me permite filtrar esa información sin tener que buscar uno por uno uno a ver dónde están las sandalias simplemente si le das clic ya viste cómo era ustedes están viendo cómo Brando está haciendo le hizo clic en el área donde está el contenido hace clic allá arriba en filtro y enseguida se habilitan los ganchitos Brandon, ahora vamos a hacer la misma el mismo procedimiento en las columnas de empleados en las columnas de empleados yo solo quiero ver en esa región de este y oeste si Carlos y Mónica solo quiero ver los movimientos de Carlos y de Mónica vamos a hacer el mismo procedimiento Brandon el mismo procedimiento que hiciste en región lo vamos a hacer en empleados vamos recuerdas el procedimiento que hicimos Brandon lo mismo que hicimos en región allá arriba no hay que hacer nada ya tú utilizaste el embudo ok dale sin miedo eso y vamos a filtrar la información de Carlos y de Mónica quiere decir que tienes que quitarle el ganchito a Andrea correcto así es, le das a aceptar y ahí está en la medida que ustedes necesiten una información específica de X data ahora resulta que dentro de la tabla de datos que teníamos de los zapatos a las sandalias y las zapatillas resulta que tú necesitas saber la cantidad de sandalias blancas y dentro de tu sistema de inventario tú tienes todo tan ordenadito que lo tienes por detalle de sandalia color de sandalia, tamaño de sandalia y tú puedes ir filtrando resulta que las sandalias blancas talla 7 son las que más se mueven y tú quieres saber cuánto tienes en inventario y ustedes comienzan a filtrar esa información a través de este comando que lo encontramos en la herramienta de datos en el grupo de ordenar y filtrar ahora resulta que yo quiero que mi base de datos vuelva a la normalidad ya necesito volver a ver otra clase de información todos los datos que estaban allí y simplemente me coloco nuevamente en el cuadro Brandon me coloco en el cuadro en donde tengo la información Brandon me coloco en cualquier espacio de donde está la información recuerden que colocarse es que darle click no es que voy a poner el exacto le doy click nuevamente donde está el embudo arriba donde está el embudo dale click y todo vuelve a la normalidad volvieron a aparecer todos los datos que en un inicio han estado cosa que si Brandon quiere volver a averiguar a ver ya no voy a enfatizarme en las sandalias blancas sino en las zapatillas de X marca X talla y así sucesivamente podemos ir trabajando bien Brandon voy a buscarles otro ejemplo ya puedes soltar el mouse vamos a detener aquí el control y déjenme buscar un ejemplo que tengo por acá en otro lado a ver aquí está, aquí mismo está vamos a bajar esto ok chicos aquí hay una información un poco más amplia hay un poco más de columnas observen que ahora tengo la columna de código vamos a ir modificándola un poco tengo los códigos tengo los nombres el apellido, departamento, cargo, fecha y sueldo en la medida que voy enseñándoles columnas con números este va a requerir otro tipo de procedimiento sin embargo quiero que conozcan la importancia de utilizar los filtros ok recuerden que cuando yo les brindo lo que ustedes tienen que hacer cada vez que yo les brindo sin decirles nada ustedes tienen que saber que esta moneda hay que cambiarla aquí en Panamá no se utiliza el euro nosotros utilizamos otra moneda y eso también se los enseñe el día de ayer cómo cambiar la moneda necesito que toda esta información esté centrada que el cuadro tenga forma vamos a ampliar un poco esto para que lo vean más resumido antes de empezar con el filtro vamos a ordenarlo voy a darle el control a Milene ok Milene vamos a practicar primero que todo vamos a cambiar la moneda que aparece en esta en esta práctica en esta en este cuadro en esta información cómo hacemos para cambiar las monedas Milene primero tenemos que seleccionar la base de datos que queremos configurar queremos configurar la columna G todos esos montos que están allí colocarles el símbolo podemos colocar el símbolo de Balboa que es nuestra moneda oficial o podemos colocar el símbolo del dólar que es nuestra moneda de curso legal Milene estoy esperando que tomes el control de la pantalla ok selecciona toda esa área porque la vamos a la vamos a configurar ok el día de ayer yo les había indicado cómo hacer el cambio de la moneda vamos a empezar a practicar arriba en las cintas de opciones donde están las pestañas vamos a ir donde está la pestaña o la herramienta de inicio en inicio hay un grupo de comando que se llama número aquí en número el primer comando tiene como un dólar hay un dibujito de un dólar con un cuadrito amarillo está en el grupo de número en el grupo de número dice contabilidad vamos a abrir ese en la flechita tienes que darle clic en la flechita para que veas todas las monedas mira que ahí sale el Balboa de Panamá el euro de español ahí sale la moneda de Reino Unido sale el euro sale la moneda china salen todos ok nosotros vamos a utilizar el Balboa así que le das clic ahí enseguida la moneda cambia al símbolo de Balboa ahora vamos a centrar toda esa información veo que unas cosas están todas pegadas al margen izquierdo otras están pegadas pero hay que seleccionarlos si no seleccionamos no se ordenan siempre todo lo que queremos hacer hay que seleccionarlo ok vamos a centrarlo todo ok bien vamos a dejarlo allí entonces ahora yo necesito sube un poquito Milene vamos a leer el primer punto que dice dice vamos a visualizar el personal de la empresa que trabaja únicamente en el departamento de marketing quiero conocer quién es el personal que trabaja únicamente en el departamento de marketing ok así que vamos a habilitar el comando de filtro recuerden cómo fue que hizo Brandon Brandon se colocó en cualquier área del contenido que yo quiero filtrar necesito colocarme Milene en cualquier área del trabajo de la hoja donde tengo la información en cualquier lado donde tú quieras colócate donde tú quieras ok vamos a buscar entonces el embudo a dónde es que estaba el embudo arriba en la cinta de opciones tienen que buscar la cinta de opciones donde estaba el embudo no les voy a decir enciendan ustedes su micrófono y se ayudan ustedes porque Brandon literalmente lo acaba de hacer Brandon a dónde fue que le encontraste cómo se llama la cinta Adrián también lo dijo datos en datos en la cinta de opciones hay una herramienta que se llama datos creo que ahí puedes visualizar el icono que representa el filtro porque creo que es uno de los iconos más grandes que hay allí ok dale click y ves enseguida se habilitaron las flechas en cada uno de los encabezados de las columnas hay una flecha en cada uno de ellos a ver qué fue lo que es que era la indicación de la pregunta 1 recuerdas que era lo que decía visualizar el departamento de la empresa que trabaja el personal perdón visualizar el personal de la empresa que trabaja únicamente en el departamento de marketing les pregunto chicos de las dos cuatro seis de las siete columnas que hay allí en cuál de ellas yo voy a encontrar el cargo de marketing el personal que trabaja en marketing en qué columna lo voy a encontrar necesito que participen porque yo no estoy solita aquí miren todas las columnas y observen en cuál de ellas yo voy a encontrar la palabra marketing en la cuarta columna en la cuarta columna donde dice departamento correcto exactamente ahí milenio entonces vas a darle click allí donde tienes el dedito ves que el puntero toma una forma ok se te ha habilitado esta este cuadro donde vas a seleccionar únicamente lo que te está diciendo el punto 1 quiero visualizar el personal de marketing todos están seleccionados porque la tabla de información me está brindando todo eso pero yo sólo quiero ver el de marketing primero tienes que irte arriba donde están los ganchitos donde están donde se seleccionar todo para que todos queden deshabilitados todos se van a deshabilitar donde dice seleccionar todos ves que hay un ganchito por eso están todos seleccionados es el primerito no eso no es abajo está abajo de esta filtro hay una opción donde dice seleccionar todo ahí mismo donde el cuadro ese que abriste en el recuadro ese el primer ganchito que encabeza todo eso dice seleccionar todo tienes que quitar ese ganchito deshabilitarlo para que se deshabiliten todas las otros departamentos ok ahora sí vas a habilitar solamente el marketing porque quiero ver el personal de esa área le das a aceptar y observa sólo hay tres personas trabajando en este departamento de marketing ok observaron visualizaron muy bien milenio en la medida que vamos practicando ustedes se van a ir más familiarizando con este nuevo comando que es de verdad muy útil para que ustedes en un futuro puedan encontrar una información súper más rápido y observen que en la medida que ustedes comienzan a filtrar información de una columna observen cómo va cambiando la flecha ya la flecha ya no aparece como flecha sino como un embudo y se voy a ampliarlo un poco más para que lo vean y se va colocando como un embudo si lo visualizan cuando ustedes ven ese embudo significa que ya esta columna ha sido filtrada listo ok vamos aquí y y y y y y y y y